Bueno vamos a comenzar esta transmisión desde aquí, desde el sector Mario Farcón Mi nombre es Henry García, periodista y también candidato voto lista Compañía de, el resto de nuestros compañeros de la unidad Apoyando a Mano Rosales y nada más y nada menos que a José Chóa Mosquera Vamos a seguir transmitiendo, estén atentos con todo lo que ocurre rumbo al 21 de noviembre Caminando con la unidad, aquí voy a acompañar nada más Excelente, excelente, todos con José Chóa Mosquera apoyando a la unidad Estamos aquí en Mano Rosales apoyando a los concejales jóvenes que acompañan a José Chóa Mosquera en el municipio de Lagunilla Hay que votar este 21 de noviembre por José Chóa Mosquera, Manuel Rosales y la manito, todos en la manito de la unidad Bueno muchísimas gracias, esto es en vivo, bajo el calor de esta buena caminata Realizando este ejercicio democrático, compañero José Chóa Mosquera y por supuesto los candidatos de la unidad Caminando, recorriendo, se encuentran contactos con las comunidades José Chóa Mosquera, ahí viene José Chóa Mosquera, estamos en vivo a Mano Rosales, a la gobernación Amén La compañía de Cristal Méndez, Cristal, la campaña, invitando a la gente a votar, faltan 29 días Bueno, invito a todos, la gente de aquí del municipio de Lagunilla Es momento del cambio, que este 21 de noviembre debemos votar por la fórmula de nuestro próximo gobernador Manuel Rosales, Chóa Mosquera Y todos los consejales y diputados al CLES, porque creemos en el cambio y en la nueva esperanza, en unidad Vota por la manito Muchísimas gracias, estamos en vivo transmitiendo la alegría, el entusiasmo, rumbo al 21 de noviembre Joan Silva, candidato de Tolita, con la unidad, acompañando a José Chóa Mosquera y Manuel Rosales, a la gobernación Joan, tus palabras Aquí estamos acompañando al próximo alcalde de Lagunilla, haciéndole el trabajo de calle que la gente ha estado pidiendo durante estos últimos cuatro años En el abandono que se encuentra Cuente con nosotros, en unidad, vamos a recuperar Lagunilla, vamos a recuperar Azulia, seguimos Estamos transmitiendo esta hermosa caminata, por supuesto, en unidad Lagunilla, vuelve a la esperanza Caminando con el doctor Homero Ismende, jefe de campaña de la unidad Doctor, el ambiente Bueno, de fiesta, la gente está muy contenta Estamos todos trabajando en función de un solo objetivo Que no es otro, llevar a la gobernación del Zulia, a Manuel Rosales y a Chóa Mosquera A la alcaldía del municipio de Lagunilla Y ganar todos los concejales, el diputado del circuito Para ello tenemos el sentimiento de la gente a nuestro favor La gente está cansada, ya, de esta tragedia, de esta pesadilla La gente lo que quiere es un cambio Y gracias al apoyo del pueblo, vamos a producir un cambio el 21 de noviembre Lagunilla tendrá un nuevo alcalde y tendrá el Zulia un nuevo gobernador en la persona de Manuel Rosales Muchísimas gracias, es la palabra del doctor Homero Ismende Quevedo Estamos transmitiendo en vivo Aprovecho que estamos aquí en el barrio Parcón La palabra es esta que te está viendo ahora Bueno, aquí se siente la alegría, la gente está entusiasmada Va a salir a votar, eso es lo que nos dicen todos Que vamos a salir a votar el 21 de noviembre Para recuperar el Zulia, con Manuel Rosales La esperanza del Zulia, Manuel Rosales El mejor gobernador que también el Zulia Y José Cheo Mosquera A recuperar el municipio de Lagunilla Al lado de todo este concejal Pura gente joven Que no lo necesitamos Municipio que está destruido y en el abandono Pero queremos el cambio Y eso va a venir el 21 de noviembre No te quedes en casa Vamos todos a votar Muchísimas gracias, es la palabra de José Cheo Mosquera Y aquí estamos en vivo transmitiendo En la calle Por supuesto sin miedo Porque vuelve la esperanza al Estado Zulia y al municipio de Lagunilla Manuel Rosales Todos con Rosales Llegó Rosales Vamos con Rosales Llegó Rosales Todos con Rosales Manuel Rosales Vamos con Rosales En el barrio Vuelve la esperanza y la alegría Con Manuel Rosales Siempre nos vamos para arriba Toca cambiar la rutina Ya no vale patria o muerte Aquí somos patria y vida Eh